Bueno, buenos días con todos. De parte de nuestra jefa, la doctora Rosa Lazo, quiero extenderles un saludo a cada uno de ustedes. Y para indicarles también que con esta presentación estamos realizando ya creo que la tercera o cuarta, en todo caso en el marco del apoyo que E-Salud vía el CEPRIT está proporcionando a las empresas u organizaciones que están implementando su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Yo creo de manera introductoria debo decirles que el CEPRIT ha diseñado un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para plantearles, para proponerles a las organizaciones en función del marco legal existente. No sé si ustedes están muy bien informados seguramente de que existe la normatividad que está con un nombre propio. La 29.183 y su reglamento nos indica que debemos de hacer algo en lo que es seguridad y salud en el trabajo. Ustedes yo sé que están muy bien organizados, tienen muchos de los elementos que nosotros sugerimos a las empresas para trabajarlo ya en un buen avance. Antes de continuar quisiera saber, ¿los que están aquí presentes pertenecen al Comité de Seguridad? Sí, estamos en el Comité de Seguridad también y están todos los intervencionistas, muchos intervencionistas que hicieron todos los intervencionistas. Ah, perfecto. En todo caso, todos estamos sintonizados en esta temática, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, el esquema del CEPRIT contempla, entre otras cosas, pues, la organización del Comité, contempla el diagnóstico de línea base, que es el IPR, el mapa de riesgo que debe tenerse o elaborarse, y contempla también una serie de documentos, ¿no es cierto? Una serie de documentos que se debe tener como parte de la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Contempla también, ¿qué cosa? El plan de contingencias, que es parte de la seguridad y salud en el trabajo. Y contempla un elemento muy importante que ustedes manejan por su perfil, por su condición de tal, es que es el tema de capacitación. Pero el tema de capacitación en lo que es seguridad y salud en el trabajo. Eso es un aspecto que hay que resaltar. Que no es la capacitación de otros ejes temáticos, sino el que esté asociado a la seguridad y salud en el trabajo. Eso es lo que nosotros planteamos en las organizaciones a las que llegamos. Sin embargo, cuando uno hace un trabajo de seguridad o una gestión en seguridad, queremos ver resultados, ¿cierto? Queremos ver si estamos avanzando o no en esa línea. Entonces, yo he tomado como referencia a Oscar Nieto, un consultor de seguridad ocupacional y medio ambiente de la OMS. Para poder tener una línea y conversar con ustedes. Después de todo, es un tema que los que estamos en seguridad intentamos internalizar. Muy bien, a ver, vamos a avanzar en ese sentido. Esto es lo que el señor Nieto contempla en esta presentación que yo estoy utilizando. Es una presentación que, bueno, desde todo punto de vista es sumamente interesante. Yo así le considero. Y quiero compartir con ustedes, ¿no? ¿Qué son y para qué sirven? Es lo que se plantea él en su presentación. Y eso es lo que voy a mencionarles o compartir. Los tipos de indicadores. ¿No? Importancia de contar con indicadores básicos en seguridad y salud en el trabajo. Y que se tiene que tener en cuenta al momento de definir un indicador en un ambiente de integración. De repente, lo que vamos a ahondar más posiblemente sea en dos o tres indicadores que más nos van a relacionar con el tema que estamos nosotros trabajando. Adelante. ¿Qué es evaluar la gestión? La gestión en su sentido más amplio. Yo creo que hay muchos que manejan mejor este concepto. Pero vamos a tratar de internalizar lo que en esta presentación se quiere compartir. Es decir, ¿qué es evaluar? Es medir el desempeño de los planes, programas y proyectos. La pregunta es, ¿tenemos planes, tenemos programas, tenemos proyectos? Nosotros como CEPRIT, por ejemplo, tenemos un plan y tenemos un programa. No manejamos proyectos. Probablemente ustedes sí. Pero, ¿qué es evaluar la gestión? Es también comparar los resultados obtenidos. ¿No es cierto? Y aquí es donde los jefes nos someten al rigor. Generalmente, y al finalizamos en estos días, en donde tenemos que ser evaluados por los resultados de este año. ¿Es cierto? En el área de donde provenimos, por ejemplo, estamos evaluando en estas últimas semanas los resultados del trabajo que nosotros realizamos. ¿No? Es hacer un juicio de valor tomando en cuenta la magnitud y dirección de las diferencias encontradas entre lo previsto y lo obtenido, ¿no? ¿Qué he planeado, qué planifique, qué obtuve, no es cierto? Más o menos esa es, ¿no? Es la intención, ¿por qué evaluamos la gestión? Así nos lo dice este autor de esta presentación que yo estoy compartiendo. ¿Cuáles son las herramientas para evaluar la gestión? ¿Cuáles son las herramientas para evaluar la gestión? Justamente son los indicadores. No sé cuáles son los indicadores que seguramente como Senate ustedes tienen acá, ¿no? Serán pues muchos, ¿no es cierto? Pero dentro de ellos tiene que estar inmerso este tema de indicadores, pero ¿en qué línea? En la seguridad y salud en el trabajo. ¿No? ¿Cuáles son las herramientas para evaluar la gestión? Los indicadores. Entonces, si esa es una forma de evaluar mi gestión, qué bueno es entonces entenderlo, ¿no? Como nosotros estamos intentando entenderlo en su sentido más amplio para poder definir nuestros indicadores como CEPRIT y medirlos, ¿no? Medimos lo que valoramos, que dice la diapositiva anterior, y valoramos lo que medimos. Qué interesante pensamiento que nos da el autor. Hay muchas definiciones y con algunas de ellas de repente nos vamos a sentir mucho más familiarizados, ¿no? No sé si con esta, ¿no? Son relaciones entre variables cuantitativas o cualitativas que permiten observar la situación y las tendencias de cambio generadas en el objeto fenómeno observado, en relación con objetivos, metas, previstos e impactos esperados. Yo cuando tuve la oportunidad de compartir también esta presentación allá en el CEPRIT, empecé preguntando, ¿no? ¿Cuáles son los indicadores de salud? Porque como estoy en el área de salud, eso tiene que manejarse bien ahí por los que son de la línea de salud, ¿no? Si yo les plantearía a ustedes, los preguntarían, ¿cuáles, qué indicadores existen de salud? Por ejemplo, ¿cuáles podríamos mencionar? Y de paso a mí también me hacen recordar, ¿no? ¿Qué indicadores de salud existirán? O estamos enterados nosotros, ¿no? ¿Perdón? ¿El accidente? El accidente, ¿no? ¿Como llamamos el tema de la morbimorbilidad? Hay un tema ahí interesante que ellos manejan, ¿no? Natalidad, mortalidad, bueno, indicadores, hay otro tipo de indicadores, pero el tema de salud, indicadores de salud son morbilidad, enfermedades, ¿no? Y podemos sacar varios según el renglón en el que nos encontremos. Pero de repente eso no sea lo que más nos interesa a nosotros lo que estamos hablando de seguridad y salud, ¿no? ¿Es cierto? Ya veremos más adelante. Y un indicador de... Un indicador ambiental. ¿No? Ambiental sería, pues, digamos, el tema relacionado con el manejo de residuos sólidos, ¿no? La presencia de la cobertura con agua potable y la cobertura con lo que es el tema de saneamiento, ¿no? O sea, los indicadores de salud están relacionados con el agua, ¿no? Una cosa es tener agua, otra cosa es tener desagüe. Pero con ello van midiendo los que están en ese rubro. CEDAPAL, por ejemplo, es una de las organizaciones que debe manejar muy bien eso. Y si alguna fuente tenemos que utilizar, son ellos para tener eso. Pero vamos a ver, oye, ¿de dónde puedo sacar indicadores de seguridad? Es el tema en un momento que podemos estar conversando, ¿no? Pero esa es una definición. Relaciones entre variables cuantitativas y cualitativas. Otra definición que el autor nos comparte, ¿no? Los indicadores son, ante todo, información utilizada por los mecanismos de control para monitorear y ajustar, ¿qué cosa? Las acciones que un determinado sistema, ahí estamos entrando un poco ya a nuestro terreno, un determinado sistema, por ejemplo, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que estamos, bueno, que en los minutos previos les he mencionado, es el que tiene que tomar en cuenta, ¿no? Un subsistema o proceso, ¿no? Emprende para alcanzar el cumplimiento de su misión, sus objetivos y sus metas. Miren, esto es un rollo que tenemos ahí. Estoy compartiendo tal cual está. A veces el párrafo, la descripción, el texto, como que no se internaliza mucho en uno, ¿no? Pero cuando ya llegamos a decir cuestiones concretas, como lo vamos a mencionar más adelante, la cosa se torna más digerible, digamos, ¿no? Entonces, los indicadores son, ante todo, información utilizada por los mecanismos de control para monitorear y ajustar sistemas. ¿Habrá otra definición? El Banco Internacional de Desarrollo define un indicador como la especificación cualitativa o cuantitativa que utilizamos para medir el logro de un objetivo. Todos tienden a eso, ¿no es cierto? En términos de conceptos, pues, podemos hacer muchas cosas acá. Pero a ver, genera esos indicadores. A ver, quiero ver en blanco y negro cuáles son. Ahí viene el tema, ¿no? Muy bien. Este concepto de esta organización, interesantísima, ¿no? Define un indicador como la especificación cualitativa o cuantitativa. Entonces, si es cualitativo, yo puedo expresarla en términos de palabras, ¿no es cierto? Y cuantitativa, pues, número por ahí. ¿Cuál sería, por ejemplo, un indicador cualitativo, así, en el espectro grande? Porque aquí se menciona que es una especificación cualitativa, ¿no es cierto? Puede haber un indicador como una frase. Un indicador, ¿no? Calidad del clima laboral, ¿no? Obviamente que existen algunos indicadores que como que no me dicen mucho, ¿no es cierto? Indicación del clima laboral y cómo mido eso, ¿no? Interesante. Pero hay otros indicadores que son así, bien cristalinos, ¿no es cierto? Lo cuantitativo, ¿no? Indicadores cuantitativos, ¿no? Según el bit. ¿Cuál será, por ejemplo, o no? Volúmenes de generación de residuos sólidos. ¿No? ¿Perdón? Generación de residuos sólidos por volumen de producción. Generación de residuos sólidos por? Volumen de producción. De producción, ¿no? Generación de volumen de toneladas de residuos sólidos por población. O puedo hacer por área, etcétera, ¿no? Puedo jugar, pero ya estoy dando. Si hago volumen, estoy dando, puedo dar un valor y ahí. ¿No? Y entonces por ahí va una definición que a veces se nos pega más, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Dicha especificación ha sido aceptada colectivamente por los involucrados como adecuada para medir el logro de los objetivos del proyecto, ¿no? Interesante. Más. Otra institución, dice, ¿no? El Instituto para la Innovación y la Mejora del Sistema Nacional de Salud, Reino Unido, dice que los indicadores son medidas sucintas. Esos son prácticos, ¿no? Medidas sucintas, pequeñísimas. Que apuntan a describir tanto como sea posible acerca de un sistema en tan pocos puntos como sea posible. O sea, son concretos. Y a veces, bueno, yo me inclino a tener indicadores que cumplan con este concepto. ¿No? Así. A ver, ¿qué más nos dice este autor? Y ahí vienen algunas relaciones que nos podrían dar un mejor horizonte para poder interpretar. ¿Es cierto? Generalmente son, ¿a quién? Generalmente, hemos dado una cantidad de definiciones, pero acá como que nos dice, bueno, pero generalmente, ¿qué cosa? Los indicadores son formulaciones matemáticas con las que se busca reflejar una situación determinada. Yo me quedo con esta, yo me quedo con esta, toda vez que en el tema de seguridad y salud voy a manejar ciertas variables que puedo someterles a este rigor de esta relación. ¿Es cierto? Formulaciones matemáticas con las que se busca reflejar una situación determinada. Ejemplo, y esto se utiliza en seguridad, en estadísticas de seguridad y salud. Hablando de accidentes, ¿no? Hay un índice que está ya reglamentado, que es el índice de frecuencia. Y me dice que es igual a esta relación, ¿no? ¿Cierto? ¿Número de qué? ¿De accidentes de trabajo? En un periodo, entre, ¿qué será bajo? Número de horas, hombre, trabajadas en ese periodo. Díganme ustedes, ¿eso puedo tener fácilmente esos datos? Claro. Imagínense, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Si el Comité de Seguridad y Salud de Cenati, dentro de sus funciones, estaría, bueno, monitoreando el comportamiento, digamos, de la accidentabilidad en esta organización. Y obviamente aquí vamos a tener que ir talleres, oficinas administrativas, no sé, pero tiene que ser la vigilancia tal que le permita chapar al mes cuántos accidentes se pueden haber suscitado. Y ese dato, debo registrarlo. O sea, en el sistema de gestión ya tiene que estar eso bien definido. Es decir, tiene que estar en un registro de accidentes, incidentes o enfermedades ocupacionales. Ese dato debe estar. Y díganme, ¿puedo tener las horas hombre trabajadas? Por supuesto que sí, eso creo que está más fácil. Eso lo tiene un departamento ya conocido. Entonces, puedo, y bueno, es una constante, la que está ahí el K, es un factor de corrección para poder interpretar el dato. Pero, fundamentalmente, son las dos variables que están ahí. Entonces, si yo tengo ese índice de frecuencia como indicador que me va a dar una orientación de cómo está comportándose mi trabajo en seguridad, mire lo que sucedería si yo en un determinado mes encuentro, pues, un índice, por ejemplo, que me salga, pues, tres, ¿no? Y el siguiente mes encuentre que ha salido, bueno, nueve o diez. ¿Podría estar diciendo algo? ¿Me podría atrever a decir algo? Yo creo que, bueno, es obvio que se está incrementando, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué está midiendo un indicador? ¿Según los conceptos? Claro, una gestión que estoy realizando. O sea, como que no está funcionando mi administración, mi gestión en esta temática. Entonces, tengo que hacer algún ajuste, pero me estoy cogiendo de este indicador. De tal manera que con este comentario que estoy compartiendo, como que resulta interesante, ¿no? Empezar a descubrir cuáles serían, o bueno, a diseñar mis indicadores, o a tomar cuáles son esos indicadores que debo tener en cuenta en mi gestión. Esto me parece importante en seguridad y salud en el trabajo. Esto debe ser uno de ellos. Y es uno de los, yo creo que fáciles de poder estar obteniéndole, porque esos datos existen. ¿Es cierto? Y abajo es otro indicador de impacto que utiliza también los índices de frecuencia, ¿no? Que nosotros podemos manejar. Pero me quedo con lo primero y el resto viene por inercia. Pero son indicadores que calculo en función de unos hechos evidentes que se pueden medir. ¿Es cierto? Vamos a ver. Esto es un ciclo de Deming que todos, la mayoría o todos conoceremos. De alguna manera, esto es lo que quiere decirnos esto. Dice, ¿en qué parte de un sistema de gestión se sitúan los indicadores? Los que hemos visto en algún momento, el sistema OSAS 18001, tiene una serie de requisitos, ¿no es cierto? Empiezan con sus códigos, números, cuatro y cuatro y tal. Pero hay, estos son los bloques que se dan. Un indicador, ¿dónde podrá estar? ¿En la política? ¿En la planificación? ¿En la implementación y operación? ¿En la verificación o la revisión por la dirección, según Deming? Los que han llevado ese curso más que yo, pueden corroborar lo que estoy sospechando, que dónde puede estar. ¿Qué dice el ingeniero Jiménez? ¿En varios? ¿En la planificación? ¿En la planificación? ¿En la planificación? ¿En la medida después del impacto? Interesante, ¿no? En la planificación para medir después el impacto, ¿no? ¿Qué era un indicador, entre otras definiciones? Nos daba cuál es el comportamiento, la tendencia de nuestra gestión, ¿no es cierto? ¿En la planificación? Y yo, si yo quiero medir resultados, ¿dónde yo puedo estar viendo resultados? ¿En qué etapa? Claro, yo diseño ahí, o sea, defino cuáles van a ser mis indicadores, ¿no es cierto? Pero, ¿dónde emergen? ¿Dónde compruebo, dónde ya puedo tener datos para hacerle emerger ese dato? Bueno, dejo ahí en su, ¿no? Para poder seguir reflexionando. Dice, miren, como, ¿no? Todo eso está ahí, es lo que, la respuesta, pero este, como que nos, la mayoría dice, Ah, por acá, ¿no es cierto? Porque cuando nosotros tenemos, este, esos requisitos de 4.1, 4.2, este, del de la OSAS, hay un bloque que hace mucho énfasis acá, ¿no es cierto? Mucho énfasis. Pero, según esta presentación, dice, ¿en qué parte de un sistema de gestión se sitúan los indicadores? En cada uno de esos bloques, con esa explicación. El limante es, como alguien está mencionando, esto todo es un proceso, hay que estar vigilando en todo y cada uno de los procesos para poder monitorear, ¿no? Porque la vigilancia es permanente en un sistema de gestión. Avancemos. ¿Qué es lo que brindan? ¿No es cierto? Un indicador. Brinda las bases para el seguimiento, el desempeño y la evaluación. Especifica de manera precisa cada objetivo. Ayudan a sensibilizar a las personas claves sobre las bondades de los programas. Muchos de los trabajos que nosotros realizamos en nuestra organización, como que no nos llegan a sensibilizar porque, como que vemos monotonía, ¿no es cierto? Y vemos monotonía justamente porque no existen algunos datos, algunos valores, que nos demuestren que está reflejando cambios. Y ojo que los indicadores también nos pueden permitir visualizar que están produciéndose cambios en nuestra administración, en nuestro trabajo. Ayudan a sensibilizar a las personas claves sobre las bondades de los programas. Cuando el programa no funciona es porque el indicador me estará diciendo, tienes que hacer un ajuste. Pero algo me tiene que estar indicando para tomar una decisión. Y aquí también recuerdo que uno de los autores decía que los indicadores nos permiten saber si se están produciendo cambios y si esos cambios son los correctos, los que los esperados. Muestra cómo puede ser medido el éxito de un plan, programa o proyecto. Aquí en Cenati existen planes, programas y proyectos. O este, uno de estos, como para culturizarme. Hay algún plan en Cenati, un programa en Cenati, un proyecto. ¿De qué se habla en Cenati? Si hablo con organización. Una idea. Hay un proyecto Cenati, por ejemplo. De repente hay, ¿no? Porque de repente es un programa de capacitación ahí, ¿no? El conocido por todos. De repente por ahí puede haber, a veces se generan proyectos en cada, en cada organización, ¿no? Porque, ¿qué? Es un proyecto, ¿qué cosa es? Una propuesta de cambio, ¿no? ¿Estaremos haciendo algo para proponer cambios en una dimensión? Teniendo ese concepto, de repente que sí, ¿no? ¿Cierto? ¿Se supone que eso está incluido entre el movimiento estratégico y monitoreado y verificado entre los baratos mercados? ¿Cuál es más literario? O sea, todo esto está prácticamente inmerso en un solo concepto en el tema de ustedes, ¿no? ¿Cierto? Qué bueno, ¿no? Qué interesante. Facilitan, los indicadores, la toma de medidas preventivas a tiempo para corregir el rumbo antes que sea demasiado tarde. En seguridad, por ejemplo. Si nosotros tenemos el indicador de frecuencia, indicador de frecuencia que está realmente variando de menos a más, oiga, el tema está diciéndonos que tenemos que hacer un cambio, pero ya, ya. En las industrias minero-metalúrgicas, por ejemplo, históricamente el indicador que más se maneja en lo que es seguridad y salud es el índice de frecuencia y el índice de gravedad. O sea, históricamente. Uno puede tener una cantidad de indicadores, pero eso es lo que más les ayuda a ellos. Y se ha extendido a otras organizaciones, incluso a las industrias manufactureras, y están internalizando dentro de su gestión, o sea, si de indicadores se tiene que hablar, lo mínimo necesario es referirse a ellos. Entonces, lo que quiero yo en esta conversación, en esta presentación, es venderles esa idea desde el punto de vista de seguridad y salud. Puede haber un espectro grande de indicadores, pero en seguridad y salud debemos de empezar a trabajar con esos dos. Ya vamos a ver el indicador de gravedad, que es lo que significa, y va a estar relacionado con la salud. Entonces, ya estamos como que tratando de llevarles a, bueno, yo les estoy planteando, proponiendo que esos indicadores sean los que podamos estar empezando a trabajarlos como organización de seguridad y salud en el trabajo. El comité de seguridad y salud en el trabajo tiene una gran tarea para hacer cultura, ¿cierto? en seguridad y salud, pero debe estar pensando también que tiene que hacer emerger esos indicadores para demostrar que realmente su labor, su trabajo, está dando resultados, porque van a demostrarle con esos indicadores. Gracias. 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 Gracias.